...y invitando a España a este Belange, tendríamos que ser mucho más flexibles para poder ser más fuertes y poder que nuestra cinematografía se proteja y sea, compita, ¿no?, como sobre todo este mundo. Creo que también las reglas de coproducción se tienen que actualizar a los mundos que vivimos, a la organización de las plataformas, porque luego de repente tener que fragmentar tanto los derechos, pues ya luego no podemos cofinanciar, porque ahora se convierte en una fuente de financiamiento en poder venderle el resto del mundo a Netflix o a quien sea. Y claro, si ya diste Brasil y ya diste los otros países que tienes que coproducir, pues ya has quitado muchas patas. Y ahí no sé qué vamos a hacer, porque irá cambiando cada día más. Y sí creo que hay una canibalización precisamente de cómo están escritos los tratados pensados en una época anterior y cómo Brasil es muy agresivo en sus derechos y cómo quizá, no sé cómo vamos a hacerlo para que esto pueda funcionar de aquí para adelante.